Mi gente, estoy aquí de nuevo en Rico Chimmy, en Brooklyn. Sí, bájame la música, ya no le voy a dar payola. No, después te cobran los copyrights, como tú dices. Ah, pues tú sabes. No, pero voy acá. Lo que pasa es que tú vas a ver los videos míos, tú me oyes cuando yo hablo de eso. Deja tu tijeraje. No, pero eso ni payola. Oye, eso ni copyright tiene. Eso es de los ochentos. Te digo algo, te digo algo. Te voy a regalarlo a Diffo, no eso. Es un paquete. Suéte los micrófonos en balda ya. Mierda, loco, qué bacano tú eres. Vamos a pedirlo por Amazon ahora. 50 menos de 200. Estamos en Estados Unidos, señores. Cuando usted es Nueva York, la gente es caritativa, no es como allá. Oye, yo se los voy a regalar. Si no, tú sabes. No está muy caro, yo lo regalo. Ojalá esté caro, yo lo regalo como quiera. O sea. Digo. Esaía que está en los papos. Espérate. Esaía. Ya yo me comí un hot dog aquel otro día. Mira, mira, mira. El otro día. Yo no debería enseñar eso. Señores, yo estoy embarazado. Yo nada me hice venir a Estados Unidos y mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Ya yo no soy bonito de la persona. Mírame de pelo. ¡Bárbaro! Cállate de la olla, pero sin pelo. Sí. No, porque yo me hice un láser. Yo me he depilado. Yo estaba lleno de pelo. Yo parecía un marrano. Tenía que... Ya me lo quitaron. Ya a mí no me crece ahí el pelo. A mí no. Deja de enfocarme. Tú eres pájaro, güey. Con un tango. Vamos a la que vinimos. Ok. Ok. ¿Qué es lo que tú me vas a preparar? Estas frituras de aquí de Ricochet. Cállate de orejitas. Cállate de orejitas. Cállate de orejitas. Cállate de orejitas. Ponte un guante porque tú sabes que no... Ponte un guante. A la gente no le puede dar... Yo quiero rebajar, pero... A la gente no se le puede dar el cólera. Tú sabes. Claro, no. Hay que usar todas las medidas de seguridad. Sabes que estamos aquí en Nueva York. Sí. Hay que regla. No es como hacer todo mismo. Yo sé. No, no, no. No se puede. No se puede. Dime qué es lo que tú quieres. Preparame una vaina ahí. Ah, pues. Ok. Crállate. Dale, dale. ¿Qué tú quieres? Coge de todo ahí un chín. Orejitas. Orejitas. Ya está bien ahí. Tres pedacitos de loganitas. Sí, bien ahí. Tres. Chuletas. Chuletitas. Dale. Qué más? Chicharrón de cerdo. Chicharrón. Ay, qué rico. Chicharrón. Qué más? Qué más? Qué más? Qué más? Va para abajo. Va para abajo. Adiós. Bárbaro. Aquí tenemos cerdito. Cerdito. Carne de rey. Carne de rey. Ay, mi madre. Qué rico. De rey también. Ave María. Y pollo. Pollo. Ah, pero es un contor. Es una banderita chiquita. Y cómo diablo no se pone flaco aquí en Estados Unidos. Entonces ahora viene la parte más interesante. La tiramos aquí. Cuando Isaías la mete en la verdadera. En la verdadera freidora. Freidora. La freidora nunca se apaga. No, y cómo? Esto es 24 horas. Casi 24. Esto es casi 24 horas. Dividimos la carne. La que se fríe más rápido. La ponemos separada de la que se fríe. Ok. Ahí está friendo. Yo quiero rebajar señores. Pero es que aquí no se puede rebajar. Porque esta comida es demasiado rica. Ok, mire. Tenemos totones, batata, maduro, yuca. Batatica. Batatica. Qué es lo que más sale así de la batata? Los totones y la batata. Batata. Y la papa frita también. Qué tú quieres? Dale con batata para que la gente la conozca. Dominica. Con grasa. Con batata para que la gente la conozca aquí. Yo no soy socio. Y tu colilla. Vámonos con batata suavecito para mantenerlo en dieta. Me gusta suavecito, eh? Tú sabes. Pajarazo. Tú me pusiste. Dios, mira eso. Le falta un chinchín. No le falta, le falta un poquito ahí. Un poquito ahí. Isaías. Sí. Tú siempre comes aquí. Yo como aquí, como aquí. Con razón, mi loco. 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 Mira, parece que tiene piogán. ¿Qué es lo que tiene? Ya, ya, ya. Ya, ya. A la vez. Mira, tío. Eso es para darle esa zona que vi dejan. Tú sabes, eso es para darle esa zona. Es un coro. No tiene piogán. Aquí todos los productos están selectos. Tú sabes, los vamos a seleccionar a la marqueta y todas las cosas. Aquí no... Cero bulles y cero vainitas. Eso es todo coleccionado a uno A. Por eso está con uno A en el frame. De cero estrellas. Y que veis vainitas. Es una A que hay. Hay que grabarle esa A que está allá adelante. Eso es A. Oye, creo que es. Eso es A. Cero bulles. Como dicen ahí en el campo. Están haybiendo la vaina. Mira, haybiendo la que están. Ya esa casi está. Eso está haybido. No, es friéndola. Ya. Es friadora. Ay, Dios mío. Mira. Tú no quieres rebajar, señores. Por ahí que no hay forma. Uno llega aquí a Nueva York y todo el mundo... Lo primero que hace una gente... Oye, si un familiar tuyo te quiere, te va a traer aquí rico chimio. Para que te jarte de verdad. Ayer ese domingo no se pasa hambre. ¿Cómo está? Pero es que aquí se come bueno. Mira cómo va el juguito. Está bueno. ¿Cómo que está bueno? Míralo cómo va. Y el natural. Ay, Dios. El verdadero jugo de naranja. Tú sabes que aquí lo puedes encontrar. 100% naranja. Eprimida. Doña Tata está allá atrás siempre. Con una cubeta y como 100 naranjas al lado. ¡Wow! El mejor jugo de naranja. Aguérrame ahí fuerte. Eso es a mano todo. A mano, a mano. Cero gusto. Ya casi está. La mamá de chicharrón es el culo. El chicharrón sí. Ay, Dios mío. Julito, cuando tú llegues para el inocito. Porque si no vas a tener que parir un muchachito. Grandote por el inodorito. Oh, mi Dios. Qué cosa tan grande, caballero. Tú quieres tirar mordida ya. ¿Eh? Tú quieres ir tirando mordida. Tira, tira, tira. Vamos a desengrasarla. Porque es light la vaina. Es light. Es engrasa, mira. Miren eso. Los verdaderos limoncinos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso es lo que se llama una fritura light. No, mi hermano. ¿Qué opinas de la batata? Ay, mira esa batatita. No, de la batata no. Yo creo que el que no viene a Rico Chimi, no come Rico Chimi, no está en los United States, my friend. Donald Trump tiene que deportarlo. El que no venga aquí a Rico Chimi. Ya lo sabe. Mi papá Donald Trump. Mi papá Donald Trump. Tú eres mi papá Donald Trump. Esta es la mejor calidad que hay aquí en Brooklyn. Dale, dale. Muerde ahí, muerde ahí, muerde. Que usted a mentira como Rico Chimi. Muerde, muerde. Demuéstrame. Es verdadero llegó. Ay, pero llegó el dueño. No, el dueño no soy yo. Bárbaro, dime cómo estás. Vamos a ver, tío. Cómo estás, cómo estás. Espera que esto está muy bueno para estar hablando. Es verdad. Bárbaro. Sabroso. La batata. La batatita. ¿Es para aquí o para llevar? No, eso es para aquí. ¿Cómo que es para llevar? ¿Y quién te dijo a ti que es para llevar? No, eso es aquí, mi loco. Ay, Dios mío, mira por ahí le está dando duro. ¿Qué es esto? Mmm. Como es. Ay, Dios mío. Venga usted, venga, venga, venga. Fájense ahí. Fájense ahí. Dígame. Para que vean que yo pongo a comer a mis amigos. Que yo no soy comer solo. Yo espero que Julio venga más menudo aquí. Claro. No, yo me imagino. ¿Eh? Eso es tuyo. Ay, coño. Ya me dio la palabra mágica. Se jodió. Dale, dale. Venga, venga. Aquí, aquí. Esa batatita. Dime cómo está. Mi hermano, permiso. Déjame comer un poco. Tú estás demasiado bueno. Ay, Dios mío. Espérate. Espérate. Eso es lo que se llama una fritura light. A la americana. Con estas frituras nos vamos a comerciar, eh. Ay, mamá. Así es con chimilo que está. A ver, Marisa. Gracias, hermano. Ya tú sabes. Siempre activo aquí. Dile la dirección a la gente. 29, 28, Atlanta Avenue. También tenemos uno en Daima. 111 de Daima. Street, New York. Allá frente a 809 Lounge. Uno en Queens. En 801. Atlanta Avenue. Bujeva, New York. Y otro en Brooklyn. Ese es 1492. Termino la Avenue. Ese es Brooklyn, sí. 1492 Avenue. Excelente. Bueno, ya ustedes saben. Rico Chimmy. Ustedes saben que es Rico Chimmy. La gente que hacen los mejores chimis y la mejor fritura aquí. En Brooklyn, Nueva York. Simplemente para mostrarles. Para que si ustedes en algún momento están por aquí por la ciudad. Vengan y disfruten de la comida de Rico Chimmy. Eso es lo que hay. Comenten. Denle like. Activen la campana de notificaciones. Y ya me que. Pfff. 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 Gracias por ver el video.